Santo Evangelio, jueves 25 de febrero de 2016 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31 Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba a diario espléndidamente. Un pobre, llamado Lázaro, cubierto de úlceras, estaba sentado a la puerta del rico. Quería quitarse el hambre con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían sus úlceras. Murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, entre torturas, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro a su lado. Y gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje en agua la yema de su dedo y refresque mi lengua, porque me atormentan las llamas. Abraham repuso, Hijo, acuérdate que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro, por el contrario, males. Ahora él está aquí consolado, y tú eres atormentado. Y no es esto todo. Entre vosotros y nosotros hay un gran abismo, de tal manera que los que quieran ir de acá para allá no puedan, ni los de allá venir para acá. El rico dijo, Entonces, padre, te ruego que le envíes a mi casa paterna, pues tengo cinco hermanos, para que les diga la verdad y no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Abraham respondió, Ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él dijo, No, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham contestó, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 24 Salmo 23 ¡Gracias!